Para ser dolor Redentor de mí Ayer O te Te deciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se aleja Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Te bendeciré Ahora con ustedes Mi pastor Y autora de esta canción Mi relación Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré El cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!